What? Hey, 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 escucho que corre Es el conejo, what? Oh, lol Aquí está el otro bicho, amigos Hola, que tal amigos, como están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Chicos, vamos a estar jugando Este nuevo jueguito para el canal Así es que de una vez vamos a darle play Y a ver que nos pueden ofrecer Ok? Donde estamos chicos? En un albacen, verdad? A ver, se escucha mi reloj? Quien me habla? Quiero una pizza Bueno, pues ya terminaron de hablar estos dos sujetos Y me he encontrado con estas habitaciones ¿Qué? ¿Cuál era eso? Ya no vieron las palabras, no? A lo mejor era un código Que ya no logré ver bien Del todo, y pues si estaban hablando Dos sujetos de algo que la verdad no me importó Porque yo me puse a explorar más o menos la habitación Y nos encontramos con Un bocadillo que tenemos allá Es una máquina expendedora, y por acá Pues ya pueden observar que son sillitas Estas como de camping, y aquí al parecer Hacían como eventos de Cumpleaños, entonces A lo mejor estamos en un salón De eventos Con que bueno, tiene estas cosas Muy raras Y aquí unas maquinitas Que creo que no funcionan Y se ven bastante Bastante y antiguas Que de hecho no tienen Ni la palanca Solamente tienen puros botones A ver que encuentro por acá Que no se ve mucho la verdad A ver aquí que encontramos Vale Oh, la antena Vale, genial amigos Tenemos una antena Antena yo Una linterna, una linterna ¿Puedo abrir algún tipo de casillero de estos? Sí ¡Ah, un corazón! ¡Ah! ¿Quién anda guardando aquí un corazón? Está muy grande A lo mejor es de algún mamífero mayor ¿Qué podría ser un mamífero así mayor Que tenga ese tamaño? A lo mejor un canguro Sí, sí, sí Tal vez un canguro ¿Otro órgano aquí? Bueno, bueno Espero que no esté Donde estoy pensando que estoy Y me hayan puesto algo en mi bebida Para que me pueda dormir ¡Eh! Está súper grande aquí ¿No? ¡Ah! Mira amigos Aquí tenemos al gran protagonista Una rata De color azul Un Mickey Mouse De color azul Que en algún momento Este sujeto nos va a estar persiguiendo Pero ahorita se torna bastante tranquilo Y yo no traería aquí a mis hijos A celebrar sus cumpleaños ¿Qué? ¿Son letrinas? Amigos, estas cosas son los baños Los baños de Shrek ¡Oh! Se anda moviendo ¿What? ¡Oh! ¿What? Eso sí que no me lo esperaba ¡No! Otra vez me empezó a hablar Este asqueroso No, no Ni contestes Ni contestes Mira, aquí tenemos un carrusel, ¿eh? No lo había visto hace rato Voy a buscar otra vez la linter Ah, pensé que estaba boca abajo Pero no Animación de estudio ¿Puedo entrar? No Mira, aquí está Aquí está el código BBDDT BBDDT Ok, ok Vamos a buscar alguna especie de combinación Para meter ese código Que por aquí estaría la linterna, ¿verdad? Sí, aquí se encuentra la linterna Perfecto Son las 12 AM En punto justamente Que bueno Estaba medio raro ese reloj Ya que no tiene minutero Ok Y aquí avanzamos Yo creo que a la zona principal Donde está este ratón, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira La verdad que no tengo la más mínima idea Me imagino que tendríamos que escapar De aquí, ¿no? Pero Pues la verdad No sé para dónde ir No sé si tengo que abrir Alguna especie de regalo O algo por el estilo Que la verdad no creo, ¿eh? A ver por aquí Vale, por aquí yo vine ¿Se puede abrir esto? No, no se puede abrir ¿Se puede ir por el otro lado? ¡Ay! No se puede Si aquí hay espacio Para poder saltar Pero no No me dejan, amigos ¿Esto lo puedo mover? LOL Ah, que sí se puede pasar por allá Nada más ¡Oh, LOL! Aquí está el otro bicho, amigos Es otro personaje de otro juego Donde también nos persigue Ya que este juego yo no lo jugué Ya me acordé Les dije en algún otro juego pasado Que lo habíamos traído al canal Pero no Este es un personaje Que yo quería jugar al juego Lo vi Y no me atrajo mucho Y por eso decidí no traerlo ya al canal Pero bueno Al parecer no le fue muy bien Porque lo acaban de desechar aquí En este En esta habitación ¡Eh! Aquí está otro Este no lo había visto, eh Un conejito Pero este se ve un poquito más amable Que el Que el que teníamos Hace rato Mira, mira ¿Cómo se llama? Beauty Bunny Y es la Las dos de la mañana A lo mejor tengo que sobrevivir Toda la noche Como ¡Freddy! Como Faina San Freddy ¿Ah? ¿Puedo apagar mi No, no, no Me lo puedo apagar Ok Ok Rata azul Rata, rata azul Vamos a desecharnos un poquito más A ver si Podemos huir Ahí viene Creo que de alguna forma Tengo que sobrevivir, eh A lo mejor en algún punto de la noche Todos estos van a despertar Me van a estar persiguiendo, ¿no? Es como Faina San Freddy Hay que sobrevivir todas las noches Mira, esta puerta no la había visto ¡Demonio! No se abre ¡Ay no! Ahí viene Me va a atrapar, ¿verdad? ¡A la bestia! ¡Ratoncito! ¡Ratoncito! Es muy rápido Y eso Para mí está bien Dos de la mañana ¿Puedo abrir algún tipo de código? ¿Puedo abrir algún casillero? Y me sigue persiguiendo Rata, ¿no tienes algo que hacer? Digo, no, eh Mira, mira, mira aquí ¿Y si yo me pongo aquí? ¡Ya ahí viene! ¡Ya ahí viene! ¡Déjame! ¿Me puedo meter aquí? No No me puedo meter ni al baño, amigos Ah, a lo mejor lo tengo que traer aquí Con el otro sujeto Puede ser, eh Una eternidad más tarde ¡Y ya no vino! ¡Fuf! ¡Ah, hay una caja fuerte! ¡Fuf! La abrí Y hay más corazones No sé qué tenga que hacer con los corazones No sé si los tengo que tomar No lo sé Vamos a dar la vuelta ya Porque por acá vemos los primeros corazones Entonces Si los tengo que agarrar Me van a permitir agarrarlos, ¿no? Creo que aquí no había nada Si mal no recuerdo Estaba una máquina expendedora Exacto Por aquí nada Y por aquí tampoco nada Que no me deja ver qué es eso Una puerta que... ¡No! Aquí no me ve, eh Aquí no me ve, aquí no me ve Demonios, rata ¡Bueno! Y otra vez me van a hablar, ¿verdad? Ah, no, qué bien ¡Ay, sí! ¿Puedo abrir? No puedo abrir Pero ese es el código, eh Vale, chicos Vamos a agarrar aquí el código Y hay que buscar ahora la linterna Que no ayuda mucho, eh La linterna, ahora que lo pienso La una de la mañana Bueno Ok Aquí tenemos los corazones A ver si los puedo agarrar No me deja agarrarlos, eh Ok Se escuchó algo ahí Medio raro No sé si ya se habrá ido El... Ah, sí Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Vale, vámonos Vamos a tratar de... Vaya, dar vueltas Sobrevivir Vamos a abrir también la caja fuerte Si es que me... ¿What? ¿Cómo vino tan rápido? Si estaba del otro lado A lo mejor son dos, eh Nah, no creo que sean dos Nada más habíamos visto uno O a lo mejor despertó el que estaba tirado, ¿no? Vamos a abrir aquí Perfecto Son corazones Y abajo dice Voy a ir por ti Bueno, ok Es bueno saberlo Bueno saberlo Vamos a irnos por acá, chicos Creo que de pequeño no me tocó, eh No me tocó Pero me imagino que estas cosas han de ser bien divertidas No sé por qué Vale, vamos a irnos por acá A ver qué encontramos de este lado Muchos regalos, eh Muchos regalos Y yo creo que igual Aquí yo estuve cuidando, ¿no? La zona Esa es otra zona Que sí no había visto para nada A ver si aquí encontramos algo Algo en el techo a lo mejor Algún Spiderman Happy Bird Y ahí está el otro conejo Que me imagino que en algún punto Algún momento Va a nacer, ¿no? Bueno, va a... Se va a poner con vida Y nos va a querer perseguir Y ya en la última etapa Pues va a venir el otro, ¿no? Son las tres Son las tres de la mañana Y... Así va una canción Yo la recuerdo Son las tres de la mañana Y estoy en tu ventana Vale, a ver Eh... Es que te puedo contar, ¿no? FNAF Me gustaría jugarlo En alguna ocasión Porque ya jugamos Un jueguito que a mí me Llamó muchísimo la atención Que... Mira, ahí está el otro ¿Podré interactuar con él? A ver No, y ahí viene el otro Ahí viene la rata Bueno, vamos Pero sí, ese juego La verdad que me gustó bastante, amigos Y tiene alguna esencia De FNAF Entonces A ver si en algún momento Lo puedo, ¿eh? Cuatro de la mañana Vale, 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 vale Perfecto Al parecer me tardé una hora Dando una vuelta ¿What? ¿Escuché algo? ¿What? ¡Eh! Escucho que corre ¡Es el conejo! ¿What? Ya nació el conejo Y se puso a correr Oye, pero creo que Ya no está la ardilla esta Bueno, la rata Bueno, ¿el conejo qué era? Era la rata Ah, sí, sí, sí Era la rata, la rata Lo malo que sí Me tengo que estar moviendo ¿Saben por qué? Porque si me aparece uno de frente Ya tengo por dónde moverme Mira, porque si me quedaba ahí Igual el ratón venía del otro lado Y ya me atrapaba Entonces no era muy buena opción Necesito juntarlos a los dos Que estén detrás de mí Y ya sé que en frente Pues no me van a estar apareciendo Porque si viene por aquí El ratón, el conejo Estamos en muy serios problemas Que no lo he visto ya, ¿eh? Que bueno, está muy bien que no lo vea Porque así se supondría Que estaría tal vez Bastante lejos del mapa Aquí tengo varias variantes Mira, ahí va a ver la rata ¡Ahí está el conejo! ¡Híjole, híjole, híjole, híjole! Tenemos un que un... ¡Oh! Ok Se acaba de ir la luz Pero lo sigo viendo Ok, ok, ok Yo creo que ya son las 5 de la mañana, ¿eh? Pero ¿saben qué es lo más increíble De mi capacidad como gamer? Que ya más o menos Mira, las 5 de la mañana Que ya más o menos me sé la ruta, amigos Entonces No va a haber nada A menos que me cambien el mapa Así Hubiera estado muchísimo mejor, amigos Ah, ya viene la rata esta Tenemos que correr, amigos Tenemos que correr Lo más que nosotros podamos ¡Uf! Se calmó, se calmó Bien, bien, bien Al parecer solamente trae un sprint, ¿eh? Vale, como si les estaba contando Hubieran cambiado el mapa Para así Estar un poquito más complicado, ¿no? Porque como gamer Pues ya más o menos Sabes, ¿no? De qué va la onda Y cómo está el mapa Entonces Yo ya ni me paso por allá Porque no tiene sentido Estoy yendo a lo más lejano De todo el mapa Para que precisamente No me pase absolutamente nada A menos que me lleguen de frente Ahí sí Va a ser lo complicado Pero Eh, la verdad que creo que no Mira, mira, ahí está ¡Oh! ¡No te pases! ¡Ay! Ahí estaba Vale, vale Ahora sí está muy bien, amigos Porque a los dos Los tengo detrás mío Y eso nos viene de lujo Vamos, vamos Por acá ¡Oh! ¡Bien! ¡Seis de la mañana, amigos! ¡Uf! ¿Te imaginas directamente Seis de la mañana Y se descomponen Esos animatrónicos ¡Ah! ¿What? Se cerró así de la nada Pero bueno, amigos Hasta aquí el videíto Eh, me pareció curioso Pensé que esta rata Era la otra Pero no Es totalmente diferente Y pues Eh, nada, amigos Aquí les traigo Un jueguito más de terror Me gustó La correteada De los ratones De los roedores Es muy interesante Pero pues sí Le faltó un poquito La verdad Lo que sea de cada quien Pero bueno, chicos Muchas gracias por ver Suscribirse, comentar Un saludo Que estén lo mejor Y nos vemos En la próxima Bye, bye, nenes